Ni amor, reanudado. Ni chocolate, recalentado. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me traje a otro de la boda con ustedes. Carlo Guerra, ¿cómo estás mi Carlo? ¿Cómo están, querida familia? Muy bien, gracias, todo muy bien. Caramba, muy emocionado. Se supone que estamos en Italia, familia del Dicho. El día de hoy, Carlo... ¡Majecosa! ¡Majecosa! Interpretando a nuestro queridísimo Pedro Medina de joven. De joven, sí, justamente de joven, en la etapa en la que se casa con su mujer en Italia. Y pues bueno, aquí estamos. El día de hoy, interpretando al socio de Don Tomás, ¿no? Al socio de Don Tomás, al socio de ese café que casi nadie conoce. El famosísimo café del Dicho, familia del Dicho. Y justamente vemos en este capítulo que Pedro, pues bueno, cuando madura, ¿no? Se llega a encontrar a una persona que se parece mucho a su esposa, ¿no? Justo, de hecho, le mueve el tapete y le hace tener ahí algunas dudas acerca de su pasado, que pues no les voy a ventilar aquí todavía. Pero sí, sí, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado o a ti. A mí sí me ha pasado alguna vez que te encuentras una persona que te manda a otra época, ¿no? Ok, te han mandado a otra época. ¿Qué te ha recordado esa persona y cómo fue? A ver, cuéntanos el chismecito. Pues me pasó una vez que en la calle iba caminando y me encontré a un chavo. Ok. Me hacía muy, 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 muy conocido y resulta que estudiamos, bueno, no estudiamos juntos, estuvimos en un curso de verano hace muchísimos, muchísimos años y sí me quedé con la duda de ¿será, no será, será, no será? Y después me escribió por Facebook, me buscó por Facebook y me dijo, oye, te vi en la calle, fíjate que tú y yo estuvimos en un curso de verano y sí, o sea, mi cerebro no estuvo mal, sí, sí, sí lo puedo recordar bien. O sea, en tu duda no lo saludaste, pero después él sí te reconoció. No, no, o sea, lo vi en la calle y ya sabes, como esa miradita de, híjole, lo conozco, pero no lo conozco. Y bueno, ya, total, seguí con mi día y en la noche tenía un mensajito en Facebook de él, diciéndome, oye, te vi en la calle, pero no me atrevió a saludarte, pero me acuerdo que estuvimos juntos en un curso de verano y me dio mucho gusto. En tu caso te recordó cosas buenas, ¿no? Al final le cuentas, pero hay personas que de repente con alguna persona que llegan a ver, con algún objeto, con alguna situación, les llega a recordar algo triste, ¿no? Algo triste, algo doloroso, algo que no fue también. ¿También? Y pasa, familia. Nos pasa, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿qué le aconsejas a esas personas tal vez para que, pues, superen? Porque igual pasa eso porque no ha superado alguna situación a alguna persona. Pues si tienen la posibilidad de buscar o encontrar a la persona que digo, hoy en día, gracias a las redes sociales, todo eso se ha hecho mucho más fácil. Si tienen algo guardado que le quieran decir, pues sáquenlo. Siempre, siempre, como dice Shrek, siempre es mejor fuera que adentro. Me encantó la referencia de Shrek, familia del dicho, y es por eso que los invito a que no se pierdan este capítulo porque, sin duda, lo van a disfrutar muchísimo. Seguramente algo van a aprender esta gran historia. Mi, Carlos, es un placer tenerlo con nosotros, en verdad. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ya sabes que esta es mi casa. Gente querida, les mando un fuerte abrazo y un saludo. Y ya conocieron cómo es Pedro, de joven, familia del dicho. Aquí se los traemos en exclusiva en el café más famoso de México. Ahí nos vemos.